7, yo les recomiendo, metellas, en hielo, aquí está un chimalero, ya ahorita lo pagamos, ponga solo un master de 24, como el bebé, hasta el 25, lo hace bien, se remorda el culto, que está en el curado, en el presentado, que lo pide con agua, que viene, lo que pasa es que me gané con la croca, con los que tenés en el paciente, porque en el sitio, 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 de la iglesia, en el sitio, 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 antes de iniciar el proceso, mi familia estuvo, día de hoy, aquí, en los abogados, y la primera pregunta que me hicieron, era si me hubiesen maltratado, yo les dije que no, básicamente, el senado que me han dado, de cada proceso, la excepción de los abogados, mi familia, ha sido bueno, todo lo contrario, no entiendo que sobre el promedio. Para nosotros es importante, porque, no, no voy a inventar cosas, que saben, pero, sabemos que hay personas también, que con este caso, tienen otros objetivos, que no son políticos, que no son políticos, que no son políticos, cosas así, ellos siempre van a decir, yo no le voy a mentiramente a eso, el fiscal le está más preocupado a ver si no le haces un caso, porque está más preocupado. Yo decía que se estaba un poquito ya juntos, porque en ocasiones, y ya pasó con alguien, si usted podría quererle decir, si usted está en claro algo, queremos, manejemos nosotros todo el sonido de lo que usted dice, y para nosotros no es ningún problema que se haga eso, que usted, ningún problema, porque para eso usted está para asesorar, si. Si.